El presupuesto general de la Nación para el 2023 fue aprobado en la plenaria del Senado. El senador Efraín Cepeda nos cuenta sobre los rubros que aumentaron para el próximo año. Lo incrementamos desde lo que presentó el Gobierno Nacional y lo dejamos en 74.2 billones, 11 billones más de lo que ellos presentaron. Casi se benefician todas las carteras, pero yo debo decir, por ejemplo, agricultura. La agricultura lo duplicamos, un crecimiento exacto del 98%, de 2 a más de 4 billones de pesos. El sector agrícola, por supuesto, lo requiere, lo necesita. Logramos garantizar los recursos para las vías terciarias en el Ministerio de Transporte. Las vías terciarias son fundamentales para los precios de los alimentos, porque si no hay cómo sacarlos, hay que pagar un transporte muy costoso y la canasta familiar se ha incrementado en el 25%. Con esto se espera controlar los altos precios de los alimentos, además apoyar a los colombianos con la problemática de las alzas en las tarifas de la energía. Están los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3 en momentos en que los costos de la energía se disparan 25% en el país, 45% en la costa. Hablar de subsidios es fundamental, no trae sino beneficios y 11 billones de pesos más en inversiones, más crecimiento económico y mayor generación del clima. Este presupuesto es el que más recursos le ha asignado a la inversión social.